En una playa la conocí Me enamoré al pegarme así Le dije vamos a beber Y me le pegué Al pegarme a ti Siento algo cosmico y bello Algo sensual Perfecto, algo natural Al pegarme a ti Siento algo cosmico y bello Algo sensual Perfecto, algo natural Ey, ey, girl Let's dance, mujer, hasta el amanecer Cuando me pego yo, me haces enloquecer Vamos a bailar, dance ball O tal vez un reggae Con ese vestido, hermosa mujer Vamos a beber champán Hasta la mañana Marca de bebé Y me enamoré al pegarme así La agenda fina Me he hecho algo sensual Perfecto, algo natural Al pegarme a ti Me siento bien Eres tú Hermosa mujer You're my baby You're my lady When you dance I go crazy Oye, oye Después de la plaga Vamos al VIP Vamos a Jamaica Let's do traveling Around the world I want you to see Hermosas cosas Te haré vivir Vamos a beber champán Hasta la mañana Marca de bebé Y víctor así que Nena fina Al pegarme a ti Siento algo cosmico y bello Algo sensual Perfecto, algo natural Al pegarme a ti Siento algo cosmico y bello Algo sensual Perfecto, algo natural Crazy love the melody Otro nivel el mistake On the ground records Donde J. Juan Osorno De producer DC on the beat Yo no soy cantante Soy Música Para el amor Pa' ti, mami Ah 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 Gracias por ver el video.